Si pudiésemos viajar 500 años atrás en el tiempo y decirle a un campesino que se asusta en el campo frente a un rayo, que algún día el hombre va a ser capaz de administrar esa fuerza y que toda la economía de la sociedad humana dependerá de la adecuada administración que se haga de esa fuerza, pensaría que estamos locos. Lo mismo ocurriría si pudiésemos viajar a principios del siglo XX y contarle a un hombre acerca de las manipulaciones genéticas que hoy en día podemos practicar sobre plantas o animales. Estas reflexiones podrían causarnos asombro, más aún si pensamos cuántas cosas podrían ser conocimiento corriente para un hipotético visitante del futuro y que nosotros ignoramos hoy. Es que el cuerpo del conocimiento cambia a medida que pasa el tiempo. Día a día, los científicos en diversos lugares del mundo practican experimentos, obtienen resultados y los cotejan con el marco lógico de lo aprendido hasta la fecha. Sacan sus conclusiones y a partir de ahí esas nuevas evidencias pasan a formar parte del conocimiento que seguramente será modificado por las evidencias experimentales que obtengan quienes actualmente nos están mirando. En el próximo bloque vamos a conocer cómo hacen las células para comunicarse entre sí y de hecho qué aplicaciones concretas se pueden aprovechar del conocimiento de este mecanismo. Y además vamos a aprender lo que significa la muerte celular programada y qué consecuencias dañinas puede tener para nosotros. Ya volvemos. Gracias a esta comunicación que existe entre las células, los organismos pueden mantener su funcionalidad como si fueran entidades autónomas. De hecho, están constituidos por distintos tipos de células de distintas formas que cumplen distintas funciones. Vamos a consultar nuevamente al doctor Omar Coso. Las células se comunican mediante mensajes que podemos clasificar como mensajes químicos o mensajes eléctricos. En el primer caso estamos hablando de moléculas que son sintetizadas por una determinada célula y que salen al exterior de la célula. Son secretadas. Una vez que se encuentran en el medio extracelular pueden difundir e impactar una célula vecina o una célula ubicada en un lugar distante del organismo. A esa célula a la cual llega la señal la llamamos célula blanco. Y en ella se induce un cambio. Al conjunto de moléculas que se fabrican en una determinada célula y que son capaces de ser secretadas e impactar una célula blanco se las conoce como hormonas. El segundo tipo de señalización se produce en las neuronas del sistema nervioso y consiste en una despolarización de la membrana plasmática que transmite el impulso eléctrico. Más precisamente hablamos de la membrana plasmática de prolongaciones del cuerpo celular llamadas axones y dendritas y que son las que comunican un cuerpo celular con otro distante. Las células responden a señales externas cambiando su bioquímica y también su forma. Las señales externas pueden ser señales de diferente naturaleza incluyendo la luz. Los cambios se producen al activarse proteínas celulares que ya estaban presentes pero que ahora funcionan de modo diferente a consecuencia de la llegada de la señal o al producirse proteínas nuevas que antes no estaban. En este último caso es cuando decimos que se ha encendido la expresión de algún gen por lo tanto se ha cambiado el patrón de expresión génica. ¿Cómo es que la señal externa llega hasta el núcleo donde se alojan los genes? ¿Cómo es que los genes del núcleo responden a las señales provenientes del exterior de la célula? Eso ocurre gracias a la existencia de dos elementos básicamente. Primero, moléculas receptoras ubicadas en la membrana plasmática de la célula que son tan importantes para la señal como la hormona misma. Así como para recibir una señal de radio es importante la antena que tengan nuestros receptores. El segundo conjunto de elementos importante consiste en una colección de proteínas presentes en el citoplasma celular que funcionan de modo diferente si la molécula receptora ha recibido la señal o no. Ese conjunto de moléculas citoplasmicas se conocen como sistemas transductores de las señales. Como en una carrera de postas en la cual el testimonio pasa de un corredor a otro la información pasa de una proteína presente en el sistema transductor de señales a otra de modo unidireccional. El mecanismo sería análogo al juego escolar de...